Bienvenidos, Shabbat Shalom, aquí seguimos en este precioso Shabbat. Decirles antes que nada de paso que la cena de Pesach estuvo exquisita, estuvo exquisita en todos los sentidos, deleitable, deleitosa delante de la presencia del bendito sea. Realmente pues notamos la mano de Elohim bendiciéndonos y respaldándonos. Es de verdad que agradecemos por supuesto las oraciones y por supuesto la mano de Elohim siempre pues acariciándonos. Sentimos la presencia real y verdadera de nuestro Elohim en Pesach y en todos estos Yomín de Hamatsa también. Y hoy pues estamos con este tema de Shabbat que pues que hemos preparado y que nos ha hecho pues surgir porque la verdad es que que no lo teníamos pensado pero pero pues nos ha movido el Ruach a hacerlo en esta tarde, a irlo pensando y dárselo a todos ustedes en esta hermosa tarde de Shabbat. Entonces tenemos que en Éxodo 12.3 vemos que leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua Hamashia. Dice en Éxodo en Shabbat 12.3 Habla a toda la congregación de Israel y diles en el día 10 de este mes cada hombre tomará un cordero por las casas de sus padres, un cordero por cada casa. Así que se tenía que presentar un cordero por cada casa paterna y esto en la inversión de los valores en el mundo al revés que es un campo de concentración psíquica y que la gente clama por la muerte porque está asediado de dolor, del dolor que produce la transgresión a la Torah de Elohim. Pues en esa inversión de los valores ahora resulta que hay un cordero en cada casa, ha habido un cordero en cada casa y ese cordero ha sido sedado, ultrajado en cada casa, esa persona más sensible, más sensible pero que en verdad a los ojos del Eterno es la más fuerte, pues se le ha llevado a la angustia existencial por esa locura y esas hechicerías que forman parte de este sistema, sobre todo en el sistema también de la psiquiatría y entonces se les ha sedado. Es un cordero en cada casa para alimentarse de cada cordero que ha habido en cada casa. Ahora, llevados y en vías de la liberación, de la liberación de Pesach, no solamente salió con Israel, con los con los corderos, con las ovejitas del bendito sea, que salieron como Israel de la limitación de Egipto, sino que también salieron muchos egipcios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el día de hoy, en el día de hoy, puede salir mucho esclavista, mucha gente que se ha nutrido de esa energía del cordero de cada casa y cómo se ha nutrido, cómo se ha alimentado, pues que decían que lo amaban pero lo amaban para mantenerlo ahí, lo amaban para quitarle la energía y no importarle lo que decía, pero sí importarle tenerlo ahí, porque se nutrían de su presencia vampirescamente. Entonces, de más está lo que les dijeras de la parte del ojín, porque ellos no querían escucharte, pero sin embargo decían que te amaban, lo cual es error y se movían en un espíritu maligno, por supuesto, hechicero. Entonces, pues el llamado es a que, por supuesto, esos corderitos ya están saliendo porque estamos en plena liberación de nuestro patrón Yasuo HaMashiach, pero a la vez también esos egipcios que les han limitado se den cuenta de la situación de que se han estado moviendo en un espíritu hechicero y abandonen esas prácticas y se unan a los corderitos a la hora de salir de ese entramado, de ese sistema bestia anímico, mental, psíquico, ¿verdad? Y abandonen sus hechicerías y dejen ir al pueblo del Mashiaj, dejen ir a los corderitos y les dejen pensar, les dejen razonar y les dejen ser lo que son. ¿Qué son? Son esa parte de Elohim que quiere ser elogiable y hoy lo vamos a entender mejor. Esa parte de Elohim, esa parte que estamos llamados a ser Elohim porque dice que el anti-Mashiach se opondría a todo lo que se llama Elohim y nosotros, los corderitos de Elohim nos llamamos Elohim porque queremos estar con él. Entonces se opone a todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. ¿Y cuál es el objeto de culto? El corazón humano que quería llegar a Elohim, a llegar a la presencia de Elohim, a ser elogiable. ¿Mediante qué objeto de culto? El único que valida la Torá, que valida nuestro Mashiaj, que es el corazón humano. Entonces sobre eso se opuso el anti-Mashiach. Se opone a todo lo que se llama Elohim, todo lo que se llama Dios. ¿Cómo lo hace? Pues teniendo en cada casa un cordero y alimentándose de él, alimentándose de la inocencia de los niños en toda forma y manera para que los corderitos se quedaran ahí estrangulados psíquicamente por este sistema opresor psíquico. Entonces, pues en Isaías 2.17, en Yesayá 2.17, nos profetiza que el orgullo del hombre será sometido. ¿Cuándo? In this time. Now. Ahora. Está siendo sometido. La arrogancia del hombre. La arrogancia del hombre será sometida. La arrogancia de los hombres será humillada. Y cuando ese día venga, solo Yahweh será exaltado. Solo nuestro patrón, nuestro Elohim, Yahshua Hamashiach, quien es Yahweh, será exaltado. Ahí ha estado. Ahí ha estado siempre su poder y es lo mismo de siempre. Y nos vamos a seguir oponiendo a esos hombres que detienen y retienen con injusticia la verdad. Entonces, en segunda de Corintios 2.10, 1 al 6, nos va a hablar a nuestro corazón en la versión Dios habla hoy. Vamos a leer hasta el verso 6, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, bendito sea Yahshua Hamashiach. Y dice así. Dice yo, Shaul Pablo, les ruego a ustedes por la ternura y la bondad de Mashiach. Por la ternura y la bondad del Mashiach. Aunque estén diciendo, aunque digan que cuando estoy entre ustedes soy muy tímido y muy atrevido cuando estoy lejos. Esa personalidad le achacaban a Shaul, a Pablo. Decían que era muy atrevido cuando estaba lejos, que no se atrevía a decírselo a la cara porque era tímido, ¿verdad? Pues eso es lo que achacan, ¿no? A más de uno. Pues fíjense. Dice, pues bien, les ruego que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser atrevido con quienes nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos. Nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos. Esto es para exaltarnos a nosotros mismos, para imponernos como ellos tratan de imponerse los unos sobre los otros de una manera con armas carnales. Ya vamos a ver que nosotros tenemos armas espirituales, dispuestas de antemano por Elohim. Entonces, dice, nos acusan de hacer las cosas por motivos puramente humanos, pues estoy dispuesto a enfrentarme con ellos. Es cierto que somos humanos. Esto no lo niega, pese a que quieran hacernos extraterrestres o virus o demonios o lo que quieran ponernos. Pero es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Porque los hombres de este mundo luchan con estratagemas y engaños. Nosotros, los hijos de Elohim, que amamos la emet, la verdad, porque somos del padre de la verdad, del padre de las luces, de nuestro Elohim. No luchamos como los hombres de este mundo. ¿Cómo luchan los hombres de este mundo? Con engaños, con estratagemas, hablando en clave. Hablando en clave, hablando en clave, por ejemplo, que ahora se están convirtiendo al coronavirus y lo están a supuesto coronavirus y están aceptándolo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué hay detrás? Son noticias absurdas que no tienen sentido, a menos que estén hablando en clave, por supuesto que sí, para hacer, para intimidar a quienes están aceptando la verdad que estamos presentando, la emet y la desvelación para este tiempo final. Entonces, luchan como hombres de este mundo, con engaños, en claves, escondiendo ocultistamente. Así luchan los hombres de este mundo. Las armas que usamos nosotros no son las del mundo, porque serían armas inmundas, impuras, sino que las nuestras, nuestras armas, son poder de Elohim de destruir fortalezas, por muy engañadoras que sean, por mucho que hayan ocultado sus hechicerías, sus hechicerías médicas, psiquiátricas, políticas, religiosas, todo, todo mentira. Entonces, dice, dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Elohim para destruir fortalezas y así destruimos las acusaciones. ¿Cómo? Moviéndonos en el poder legítimo de Elohim. Y toda altanería, toda altivez que pretenda impedir que se conozca a Elohim. Destruimos no solamente las acusaciones a nosotros, sino destruimos lo que hay detrás de las acusaciones a nosotros, que es toda altanería que pretende impedir que se conozca a Elohim. Por eso, todo pensamiento, todo pensacierto, que para que sea pensacierto, humano, lo sometemos a Mashiach, para que lo obedezca a él. ¿A quién? A Yahshua HaMashiach. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Podríamos seguir, podríamos seguir porque los versos siguen. Dice el verso 8 de hecho, y aunque yo insista un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, en mi autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el patrón nos dio la autoridad para edificación de la comunidad, de la comunidad que es, de la amada, de la amada que es, no de la ramera que se hace pasar. Para edificación de esa amada y no para destruirla. No quiero que parezca que trato de asustarlos con mis cartas. Decían de él, en el verso 10, dice que decían que no impongo respeto al hablar. Esto es un clásico. Pero el que esto dice debe saber también que así como somos con palabras y por carta estando lejos de ustedes, así seremos con hechos cuando estemos entre ustedes. Ciertamente, dice en el verso 12, no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. Con esos que se alaban a sí mismos, en permanente contradicción y alabándose a sí mismos, pues de toda forma y manera, amasando, acaparando poderes, imponiéndose a unos sobre otros con armas que no son que no son legítimas del ojín, sino que son armas meramente carnales, humanas, ¿no? En el sentido de que son limitadas, limitadas a lo que quieran, a lo que puedan engañar, ¿verdad? A lo que puedan tocar con el engaño, con la mentira, con la manipulación. Entonces dice, dice, ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o compararnos con esos que se alaban a sí mismos, que se las dan, de que saben, de que tienen las llaves del conocimiento, pero ellos cometen una tontería, fíjense qué rico es esto, dice, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Ese es el error, esa es la tontería. Que se comparan unos con otros, a ver quién tiene más o menos pecado. No se comparan con el espejo de la Torá, no se comparan con aquel a que teníamos que llegar a su medida, que es Yasua HaMashiach. Entonces se comparan entre ellos, se las dan, se ensorbecen unos contra otros y se miden según su propia medida de ellos, la propia medida de ellos que ellos tienen en su limitación, no con la medida del varón perfecto que siempre ha sido nuestro patrón Yasua HaMashiach. Entonces dice, nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. El ojín es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Por eso no estamos saliéndonos de nuestros límites como sería el caso si no hubiéramos estado antes entre ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes la buena nueva de Mashia y no nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho saliéndonos de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes conforme ustedes vayan teniendo más fe, más emuná, más firmeza, pero la firmeza y la emuná, la certeza, la da la convicción, no la duda constante, no la ocultación, no el moverse entre sombras. Dice, también esperamos extendernos y anunciar la buena nueva en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos para no gloriarnos de los trabajos que otros han hecho. Si alguno quiere gloriarse, si alguno quiere gloriarse, en verdad, que se gloríe del patrón, de nuestro patrón, Yasua HaMashiach. Es que, es que sin él no existe, no existe cabot, no existe esplendor. ¿De dónde nos vamos a gloriar si no? ¿Qué esplendor vamos a tener? Si ha sido el esplendor que ha habido en este mundo, Yasua HaMashiach. Porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, no es el que se alaba a sí mismo, ocultando, hablando muy templado, hablando con un buen tono, pero luego hablando como dragón, ¿verdad? O sea, tiene un tono de cordero, pero es dragón, ¿verdad? Entonces, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, se alaba a sí mismo y encima, pues, con el materialismo de siempre, con la contradicción de siempre y con la religión de siempre, ¿verdad? No es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el patrón alaba. Esa es, esa es. Amigos, no es alabarse a sí mismos, sino que lo que hay que esperar es que el ojín te alabe, que el ojín esté contento contigo, porque es él quien defiende tu causa. No eres tú quien defiende la causa del ojín, entonces él va a estar contento defendiendo tu causa. Si tu causa es justa, si no, date por perdido. Y hasta aquí este consejo, Shabbat Shalom a todos y la altivez, la altanería es derribada y hoy se ha cumplido. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom.